hola que tal chicos y chicas sean bien bienvenidos a este video estamos en FLYHEAR ehh, todo de pesas digo, ya estoy mucho más mal que ahora ya había pasado muchas pesas bueno, el video de hoy les traigo, quise grabar porque tengo el hd y la más dura la prueba unos días entonces quise aprovecharlo no sé con el emirato sur entonces chicos la gente se hace y 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 se hace ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Entonces, el día no hay por eso Aquí me voy Se fue la llave Entonces, otro aeropuerto podría ser el que sea un 7 o un 3 o un 7 Esto yo sí creo que al fin volvío a otro aeropuerto Entonces, vamos a ver qué aeropuerto se envió Un saludo Ángel Un saludo Suscríbete Pequeincel En la desce Sonidos Un saludo ¡Suscríbete! 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 Yo creo que puedo volar desde esta pista o aquí es muy bien desde esta misma pista no hay pares aquí no hay pares aquí para despedirlo ¡Me ciego! ¡Apí Entonces bueno, si es re fría ahora quedé bueno, entonces hasta aquí el video o hacemos vamos a ver si está el corte no está disponible entonces hasta aquí el video no está disponible